Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del paisita, el chance de los antioquistas. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 12.177 del 16 de octubre del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Suertudo, el juego que te pagas a 30.000 veces lo ha apostado, pongas un número de cuatro cifras más el animal y déjate sorprender por el poder del reino animal, aplican términos y condiciones. Y el número ganador es el 9, 5, 5, 7. Repito, el número ganador es el 95, 57. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!